Venía a sacar el bote y... ...de agua, con los brazos levantados y la boca abierta así. Y los ojos. Te la tengo mandazo. Mira, la ola que grita la botecilla. No sé por qué sale. Es que ya sacarle una ola. No sé por qué. Ya la vas a ver. Supongo que vas a sacar el botecilla. Esta mitad de cuadra va sobre el botecilla. La mancha amarilla esa que se junta ahí con la espuma. Sí. Sí, color crema. Arena puede llegar eso. Sí, no sé si es suciedad misma de las piedras. Bueno. Hablando, por ejemplo, de cosas que uno no nos gusta. Cuando fue lo de la luz roja que vio Carlos también. Sí. En ese momento estaba filmando otras cosas. Estaba... Creo que le comenté que se tenía la necesidad de andar a salir. Sí. Y bueno, fue cuando nos puso a filmar y a los tres minutos apareció la luz. Sí. Muy llamativo que hayamos sido los dos que... Es que eso es lo que le digo. Que estuvimos como sincronizados con el evento. Es raro. Con el evento. Sí, sí. Porque es zona simple. Y que justo yo haya ido a recorrer. Que justo cuando voy por el hall escucho de vuelta el ruido del supuesto avión. Y a los dos minutos me encuentro con la luz ahí. Estaba rodeando por la perla. Y ahí vos te comunicaste conmigo. Claro. Por aquí. Sí, porque yo no me la perla no lo tenía. Ay, justo ahora me empezó a pedir el cassette de limpieza. Parece mentira. No sé si estará grabando porque... Si está sucio el cabezal no... No va a filmar nada. Parece a propósito. Me pide el cassette de limpieza. Anda en una osfera blanca. Dando vueltas por toda la zona. Lo que tengo es que reviso mucho todo. Porque no quiero, digamos, que la vista me engañe. Viste o las ganas de creerme engañe. Entonces lo reviso. Muchas veces. Y no va que era un fallo de cámara. Era un círculo blanco pero perfecto. Perfecto. Ahí al lado. ¿Qué era el sol? No. Un pixel de la cámara. Porque después tú ves aquí una foto al piso de mi casa. Y lo agrandé mucho tan zoom. Y se ve. Y salía. ¿Sí? Totalmente. Yo caminé miles de kilómetros por acá. Diez años terminando por acá. Y yo venía dos veces. Esto es todo Sierra. Está cortada. Llegamos hasta el mar. Ya hasta donde llegaría. Hasta acá. En realidad, si se pone ahí. Esto fue todo del estado. Todo por allá. O sea, no perdimos. Los días. 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 Se desplaza. Los días. Se desplazará. Se desplazaría. Se desplazaría. Se desplazaría. Se desplazaría. después se lo voy a mandar a Gastón Primi que es piloto que raro che pero hacía un ruido medio raro no se asintió el motor pero yo lo venía tan chiquito que raro debe ser un drone no se da un ovni transformado por eso te lo estoy registrando ya veo que se transforma acá en cámara me muero te imaginá tener un video así un avión shapeshifting que raro che andaría en los hombres de negro ahí arriba llamativo si no hacía el ruido de las avionetas convencionales vos percibiste ruido de motor a hélice no raro era era como más ahogado el motor como más grave no que raro che igual la tengo filmada si ah bárbaro yo también algo logré algo logré captar lo que si pasó no se calculo que debe ser un pájaro pero lo que vi un punto negro por acá pasó justo al lado así que después voy a revisar justo al lado de la supuesta avioneta allá hay un parado con una campera rara que nos tiró a ver si le puedo sacar foto ya le saqué una foto tema que lo perdí cuando fue detrás de los edificios si y acá bajó la velocidad si 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 la ven estoy paranoico como me sigue estamos re rimados estamos re locos igual se deben reír con nosotros cuando ven los videos pues también nos reímos de nosotros mismos aquí dice el café UFO ahí por Bolívar había gente con anteojos oscuros que pasaban por el frente y nos miraban así y de la vereda de enfrente nos miraban eso no me lo comentaste bueno en cuantos eventos han aparecido los hombres de negro la camarera que estaba apoyada contra el mostrador en un momento dado dice que sintió algo que le voló el pelo así ah eso no me lo contaste no volvió más no me lo contaste no volvió más el café que no volvió más en serio no no volvió más el café dice que algo no la tocó pero le hizo volar el pelo así eso no me lo habías comentado si bueno no volvió más el café me dijo Jorge no no quiere venir más a trabajar acá epa si se pegó un susto bárbaro algo entró invisible y si y si tienen la capacidad de volverse invisible de afuera nos miraban vos no te diste cuenta no porque yo estaba de espaldada de la calle claro yo estaba hablando con todo y yo veía que de afuera pasaban y miraban así o de la vereda de enfrente nos miraban así después le voy a preguntar a Gastón Primi que es piloto por ahí él me va a saber decir si es un vuelo no sacarle hacer captura fotograma si aparte está la que yo te la paso por fin pero aparte otra cosa que está la hora y la fecha en la imagen claro ¿no viste el viento como lo zaraqueaba? si si o es como que iba él maniobrando venía de frente dije es un dron eso que chiquito que es y raro que tenga la luz prendida de día no se da por reglamento mirá mirá el supuesto papelito ahí mirá mirá no eso es un gaviotín no 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 había como una partícula como los famosos ovni lámina está bien que hay viento y todo puede ser un papel una bolsa pero existe el fenómeno lámina dentro del fenómeno que lo tiene filmado Christian Sobrad ella se llama Caneplas no yo estoy reservando para acá arriba ahora yo si no no tengo capacidad tengo que poner una memoria externa No, 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 no. la sonda que venía una era la que el otro día te mandé las fotos la agarró un muchacho por aquí arriba que es la almendra que sacan los alerones esa iba y venía, andaba por acá por la zona había otra de alerones fijos que tenía un aspecto siniestro parecía un cono redondo con unos alerones fijos que eran así ah, la foto del familiar de Dagusán, ¿no? efectivamente por los edificios allá atrás esas sondas andan por todos lados yo te hice la comparación con la nave que muestran en la película los intrusos claro que parece una banana claro, claro por acá subimos mirá, mirá otra supuesta bolsa allá entre los edificios mirá mirá, puede ser un variable también mirá, mirá, mirá ¿lo ves? ya lo veo ahí lo estoy registrando ahí lo estoy registrando ah, ya está ahí lo estoy registrando mirá, mirá mirá, mirá ahí lo estoy registrando sí, sí, sí ahí viene, viene para acá está bien que hay viento, ¿no? mirá, mirá ahí la perdí, ¿dónde está? ahí, ahí, ahí ahí está, ahí está mirá, mirá mirá, mirá, la ves acá mirá, mirá, mirá ¿la ves? impresionante, mirá mirá, mirá, mirá cómo se fue para... mirá llama la atención, no será un variable mirá, ahí está cayendo al mar sabía de los ovnis variables, ¿no? sí y justo en esa zona que veían los trapitos acá pueden pasar muchas cosas en este lugar en esa zona que veían los trapitos las luces en el agua en esa misma zona del café que está allá arriba a la terraza dice que una tarde vinieron, tardecitas, ya estaba cayendo el sol mirá, ahí vuelve, perdón, ahí vuelve el avión, mirá ahí va otra vez se me apagó la cámara se me apagó la cámara no sé por qué se apaga Rubén, mirá este video los pibes tienen la imprenta estaba allá arriba con la novia y los ventanales están de acá para arriba vos no te podés asumir de allá arriba del todo entonces llevaba la selfie empezó a sacar fotos hacia abajo porque vio cosas como que se movían acá en la playa y no había en el agua, no había personas así en el agua empezó a sacar fotos y eran unos objetos pequeños que entraban y salían del agua saltaban bueno y la nave esa con forma de tortuga que tenés fotografiada acá no, acá arriba tengo acá las fotos pero esa cosa que parecía una bolsa, rarísimo fue si, no viste como salió volando si, si, por suerte logré filmarlo nos estarían esperando no, es que acá es un área paranormal esta yo tengo capturas de acá de objetos hay un objeto que tiene una forma extrañísima con una paleta en unos alrededores este... de color gris oscuro es una bolsa... la que me llama la principal es esta esta está en el Google Lab voy a ir poniendo todas las demás pero si la ves, esa es la que sacó esa es mía ¿cuál es? claro, por eso es mía bueno, es eso, no sabés qué carajo claro, la de la tortuga la que sacaba con forma de tortuga después que saqué eso me fui y me asusté con forma de tortuga, es la que estoy comentando me fui, me fui de acá de la zona si, si que tremendo, no? tiene un aspecto siniestro parece una máquina de picar carne hay que poner el problema que vos no lo ves claro y capaz que acá en full spectrum después revisando las imágenes por ahí sale algo no lo ves, no sabe si lo salía arriba de su cabeza bueno, posiblemente capturamos un variable entre comillas está bien que puede ser una bolsa al viento también, ¿no? que es lo más lógico no se alcanzó a nublar todo de hecho si, pensé que iba a llover inclusive encima del clima en Mar de Plata es que hay igual me gusta así, término medio no soy amante del calor si, pero para filmar y eso claro aunque cuando está nublado favorece a la captura infrarroja hay más radiación infrarroja claro y los días claros hay mayor radiación ultravioleta claro si tienes un dispositivo acá de infrarroja o no? si claro si, yo tengo la cámara IR tengo acá la cazadora aparte de esta que es full spectrum pero eso lo comentaba este cazador mexicano no me acuerdo ahora el nombre famoso, muy famoso Pedro Ávila ahí me acordé mirá, mirá, mirá puede ser lámina mirá Rubén acá arriba mirá acá supuesto papelito no sé si lo voy a poder captar claro viste supuesto ovni lámina mirá mirá raro che tiene el vuelo como si fuera un pájaro es errático para llegar al piso viste? si, si, si ese cazó en el paseo Galil tranquilamente puede ser por qué no? es parte de los disfraces es que tiene me voy a ir filmando por Colón para acá si lo hacemos allá arriba mirá dale dale bueno y acá donde captaste la protisa allá arriba y el ser ese de alas gigantescas ah, si bueno claro salió por allá la garbola hizo así me estaban haciendo una entrevista ese día yo acá casi me ahogué que te conté que me estaba yendo de la escollera había hecho la plancha con los ojos cerrados cuando abro los ojos estaba a la altura de de la entrada de la escollera ay mamí me salvé no sé cómo porque yo no sé nadar viste? no, año 98 por ahí no levantaste el brazo por su mano al cordobino? no había nadie porque ya era como a las 6 de la tarde por su mano por su mano por su mano por su mano ah, sí es verdad ahí va ¿a dónde? ahí una supuesta bolsa verde ahí sí ahí 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 con este vito claro lógico hay mucha basura papeles acá en 5 fotos agarré todas las flotillas las 5 fotos salieron así ta 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 cómo se van los años esta madre qué rápido y sí la vida es un viaje muy corto yo desde que cobro por ejemplo 21, 22 cobro a que llegue a la otra fecha se me pasa volando no sé parece que la tierra puede ser sí algo de eso puede ser? puede ser sí también lo hablaba mucho Romaniug eso incluso hasta es bíblico que dice que si en los últimos tiempos los días no iban a ser acortados como que no iba a haber salvación pero bueno qué sé yo también la vida diaria es muy fastidioso si lógico no es genial yo estoy metido en la industria del software otro supuesto papelito si te escucho mirá hay otro supuesto papelito ahí no sé si lo va a captar la cámara te escucho presa del software ah y y ahí capaz que ya te digo el día parece que tiene 8 o 9 horas si si pasas a full todo el día y eso en la cabeza viste te va te va a caminar algo así una vez salgo a caminar con una miradora tomándose largaba como llamaradas no sé que las hice esas fotos no fueron a parar después la chica se no sé foto diurna si de a la tarde era yo le invité otra vez a salir a caminar me dice no no tendrás otras intenciones no no querida le digo no no acaso yo te falté respeto en algo le digo no pero viste pero ya venía con tu mamita de droga mirá hoy se está haciendo de poco agua entra y sale un objeto de todo el día está maldecido por eso pasan cosas acá por eso otra variable chica o la bolsa del toledo mirá, mirá el clivete que hizo si, 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 la estoy grabando ahí la perdí mirá, esta como remolidado ya va, ya va como a 95 metros esa bolsa y toda la corriente la lleva para allá al mismo lugar esa cosa inexplicable que viene manejando y de repente dobla por luego el vacío porque el coche que venía atrás derrapó se fue de costado, se fue así derrapó y se fue abajo no, 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 dobló y el otro que venía atrás pegadito, siguió de largo como, como dobló bueno, así creo que fueron tres casos pero anteriormente a la vuelta, a la vuelta donde estaba el ermitaño, así que vivía entre las piedras un personaje medio raro vos llegabas y vos lo veías y te mirabas así hola, como le va, le digo un día como anda, como anda la cosa por acá no le dije nada no le dije nada lo vi a la piedra y no iba a vivir ahí ahí vivía entre las piedras o salía mucho o estaba loco un día lo encontraban muerto sentían el olor cuando pasaban, hacía como una semana que estaba muerto ahí Cosa extraña, viste que no... Hay una ballena ¿A dónde? Ahora la vamos a ver Otra vez también agarré una Ahí, en toda esa zona Ahora va a aparecer Sí, tiene que salir a respirar Ahí está, sí Esa es una ballena Si no respira, se muere Es muy simple el tema Señor, con el mayor respeto ¿Usted se va a mandar hoy, señor? Sí Yo soy, lo sigo en Facebook ¿Le puedo? Mucho gusto Rubén, ¿cómo te va? Te puedo mostrar una foto Sí Que sacamos de Buenos Aires hace 3 o 4 días Hacemos un tratamiento por un tema ¿Horario? 1 de la tarde ¿Y Yona? No le digo microcentro, pero de Buenos Aires Sí ¿Pero en qué área de Buenos Aires? ¿Capital? Es el capital, sí ¿Bario? La dirección es Bull Primero que nada ¿Qué tal? Mucho gusto Hola Y César, César Carlos Salimos a hacer incursiones Me imaginen Lo vi y me pareció Claro A ver si se puede ver bien Pero esto es... Le hacemos una nota, Carlos Sí, como si nos permite Si no tiene inconveniente Le hacemos una nota Si no querés que salga la cara Me enfocamos por otro lado Ningún problema Todo testimonio es importante acá Porque... Te paso mi WhatsApp Y mandame las fotos por WhatsApp ¿Te parece? Sí, tengo dos fotos Y otra de mi mujer ¿En el mismo lugar? No Acá en Mar del Plata Donde usted va siempre En la Sierra... La Sierra de los Padres La Sierra de los Padres Bueno, ahí no me extraño Estábamos los dos juntos Se sacó una foto de abajo Para arriba Y salen dos puntos Que agrandando la pantalla No se ve nada Pero son como dos estrellas de día Obviamente ¿Dónde fue? ¿En la Sierra? ¿Dónde? ¿En la Serranita? ¿Arriba? En la Serranita Nosotros siempre la escalamos Porque... Nos gusta escalar ahí Así de allá Hay una subida a pie esa, digamos Claro, esa Bueno, ya estando arriba En la parte que hay un árbol solo Que se ve Sí Ahí nos tomamos una foto Y eso se tomó una foto por la Sierra Claro, claro Y... Bueno, ustedes tengan en cuenta Que no estuvieron solos No, obviamente El árbol que aparece Cuando hicimos la vigilia esa con... Efectivamente Sí Que lo filmé desde lejos Y parecía como una nave... Si quieres después Le volvemos armando por Facebook ¿Te molesta que te haga Una pequeña entrevista? ¿Y quién me va a preguntar? No, no O sea Voy a narrar que Estamos investigando acá Con mis tres amigos Y de repente aparece usted Sí Me identifica con mi nombre y apellido Y me dice que es un seguidor mío Sí, sí Eso no se da todos los días No, no es cierto Bueno La foto mía sí Sale por todos lados Pero... Es algo... Que en definitiva A mí me viene bien O sea, es bueno Porque yo lo que busco Con los muchachos Es difundir este tema Que la gente se entera Que no estamos solos Y que realmente existen Todas estas cuestiones Paranormales Etcétera, etcétera Pero bueno, esa voluntad No, por favor No, por favor No hay problema Bueno, dale, dale Video ¿Me hacés vos el video? Sí Eh... ¿Quiere firmarlo usted, si no? César Ah, dale, dale Dale Ahora yo te paso... Anotá mi número, si querés Agéndame, me pasa las imágenes por ahí Yo después hago el post Yo después hago el post En mi Facebook Atribuyendo la captura A quien corresponda Si por vos, a tu señor o a tu señor Bien Y bueno, contando acá Los cortitos de tema, ¿no? Que no se da todos los días Sí, que la casualidad Tampoco existe Si Debo en segundo punto Que usted medio en el momento Con esto Pero ya no... Menos en este tema Yo me trataba de filmar la ballena La ballena, si Conocí al famoso ufóloco de Mar del Paz Los ufólocos Dígame Uno Dos Tres Ahí me mandas a mi WhatsApp Las imágenes Yo la paso por filtro, la amplio, todo Perfecto Dale Una vez que ya tengas tu número Yo la tarjeta con tu nombre Listo, yo le mando mi nombre Dale, dale, dale Bueno ¿Quiere firmar a usted o quiere firmar los dos? No, no, no Vos firmá Firmá los dos Quizás, perdón Quizás convenga Que se pongan De frente para allá Por el contraluz Bueno Hoy es fecha 3 de octubre 2021 Hora 12 Domingo 3 de octubre 12 horas Según el display del video Las 12 en punto Un poco más cerca Pero tal vez el sonido Que no salgamos del cuadro Esperá Domingo 3 de octubre Domingo 3 de octubre Sí, 2021 Bueno, listo Hola Buen día ¿Cómo les va? Acá Rubén Gilsiger En una incursión por la zona de Cabo Currientes De Varese Con mis amigos César Nicolás Cabo Carlos Iván Pasosky Emil 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 Bueno, estábamos acá con César y con Carlos haciendo el Rotetion, como dicen ahora, ¿no? De sacar fotos y hacer videos para ver si podíamos capturar algo, debido a algunas circunstancias, informes que nos llegaron de que había acá actividad, había una actividad ufológica. Y de repente aparece el señor Emil, de la nada, venía caminando y me identificó como Rubén Gilsiger, el cazador de la unidad marrota. ¿Cuál hombre de negro? Se apareció de golpe. Entonces... No, no está vestido de negro. No, no, no. Perdón. No está vestido de negro. Bueno, entonces, este... El señor me manifiesta que tiene una serie de fotografías que ya me conocía de Facebook, o de algún otro lugar, este... Que tiene una serie de fotografías para mostrarme capturadas en pleno centro de Buenos Aires, en plena capital federal. ¿En qué barrio me dijo Emil? La dirección es Bullles... El barrio no me meto bien, porque no soy de allá, yo soy de acá, así que si me decís por barrio... Es capital federal. Es microcentro. Microcentro, bien. Sí, sí, sí. Y ahí sacó unas imágenes... Ahí salió una sola foto, que se ven dos cosas raras, que por eso se las quiero mostrar a usted, para que más o menos me diga. Ya se las voy a mandar. Y la otra foto es en la sierra. En la sierra... En la Sierra de los Padres. En Mar del Plata, en la Sierra de los Padres. Bueno, estabas arriba de la Sierra de los Padres. Arriba de la Sierra de los Padres. En la Serranita. Sí. Bien. La Serranita, arriba de la Serranita, sacó también fotografías. Indudablemente la Sierra de los Padres es un área muy caliente a nivel ufológico y paranormal, ¿no es cierto? Ahí hay seres... Bueno. Pero lo de Capital es increíble, porque yo nunca recibí ningún tipo de dato de que en Capital Federal haya alguna novedad, alguna anomalía. Indudablemente estos objetos se desplazan por todos lados. Emil, yo me comprometo, cuando vos me mandes la foto por WhatsApp, hacer la pericia, hacer los filtros... Bien, perfecto. Hacer un post en mi Facebook, no sé, este, acá, este, Carlos Pazonsky, mi compañero, también puede llegar a hacer un video para que quede en YouTube. Bien. El registro de por vida. Y bueno, y aclarar que la intención nuestra es difundir esta situación ufológica y paranormal sin animosidades de lucro. Nunca lucramos con este tema. Simplemente lo hacemos como un hobby, entre comillas, ¿no es cierto? Una cosa un poquito más elevado que un hobby, pero bueno, lo hacemos por eso. Mi comprometo en... Y yo en mandarle las fotos. Eso, yo en reenviarte las fotos a vos. Y bueno, gracias por la buena predisposición. No, por favor. Y por haber permitido hacerte la nota. Gracias. Porque no todo el mundo da la cara, viste, que es un tema tabú, que por ahí no, mirá, me ve mi familia, se burlan de mí, viste. Sí. Todas esas cosas hay que respetar. Claro. Así que bueno, te agradezco mucho, David, dale un saludo a tu esposa. Sí. Y estamos conectados a partir de ahora. Listo. Ahora, en un ratito se lleva a casa. Estamos... Gracias, Carlos Iván Pasosky. No, por favor. Gracias, César Cabo, que me estás haciendo el video. Un saludo para todos. Buena vibra. Listo. Perdón, una pequeña consulta. ¿Autoriza que aparezcan los datos del domicilio o quiere que se diste esa parte? Por cuestiones por ahí de seguridad, de privacidad... No, el barrio. El barrio no hay problema. Claro. El barrio, el barrio. Corto la parte por las dudas del domicilio exacto. No, no, eso no. Sí. Mejor prevenir que curar. El barrio, sí. En ese aspecto somos muy cuidadosos. Sí, sí, sí. Viste gente que quiere dar la cara o habla y no le mostramos la cara. No, no, no. Yo no tengo las herramientas. No, no. Muchísimas gracias. Estudio con Pilates Studio 12. Cuidate. Gracias. Gracias, querido. Bueno, un gusto, eh. Ya no sabemos cómo saludarlos. Sí. Muchas gracias. Nada, por favor. Acordate, los ufolocos. Che, estamos saliendo en el domo ahí. ¿Vienes? Sí. Bueno, esto no. Sí, viene como anillo de hoy. Increíble, ¿no? El gobierno nos cayó del cielo. ¿Cuáles son las probabilidades? Un poco lo que te mandé de Jung, de Diego Viegas en la nota que le hace Yurchuk, cuando comentaba que al psicoanalizar a una paciente que había tenido un sueño con los escalabajos y relacionados con la cultura egipcia y de golpe en plena audiencia con Carl Gustav Jung, pegan la ventana del escalabajo. No sé si lo escucharon en el audio. Acá lo increíble, ¿no? Sí. Los que lo ven, de ropa formal y de pinche inmueble. ¿No es cierto? Tenés que tomarlo con gracia. Sí, sí, obvio. No, pues yo me voy al trabajo, ¿no? Ay, Dios. Bueno. Así que, bueno, ya más o menos a ver lo que pasó acá a Mar del Plata. ¿Por qué se dan tantas cosas horrendas? Y tiene sentido. Yo miro 0, 2, 2, 3 todos los días y hay cosas. Resultó más que provechoso, ¿no? De venir a hacer unos paneos. Mirá vos lo que surgió espontáneamente. Bueno, todavía está la ballena. Sí. Sí, la ballena. Uy, se habré hecho videos de ballenas acá. Ustedes sí que no se aburren, ¿no? La ballena, ballenato. El ballenato. Ahí le estoy haciendo una toma. Sí, yo la pude captar ahí un poquito. Ahora después, entonces, Carlos, si no es problema, lo mando en el video. Sí, sí, por supuesto. Igual me lleva tiempo. La captura, la edición, el render. Me dame la copia a mí también después. Sí. Lo subo en el drive porque va a ser muy pesado para pasar lo que pasa. Sí, sí, sí. No, como los videos de la sonda. Sí, sí, sí. Ahí está bien. Si no, la otra es, si tenés canal de YouTube, lo subís y yo lo descargo. Pero ahí pierde calidad también. Sí, estuve bien con el muchacho, estuvo bien la nota. Sí, bárbaro, sí, sí. Te puedo dedicar. Dame la vida con esto. Sí. ¿Vamos? Vamos, vamos. Me alcancé a afirmar un poquito. Ahí le hice un paneo. Sí. Sí. Ahora, qué lenteja que va, viste. A ver. Y le decía a Carlos que había visto otra por acá. Estaba esa allá y otra por acá. Sí. Puede ser la pareja o un ozni. Ojetos submarinos. Una cosa ahí se ve el alerón. Mirá de arriba, la aleta. Ahí está. Ah, sí. No sé si la vieron. Está más acá. Sí, sí, sí. Está la negra de allá. ¿Pues sabés una cosa? O sea, no hay comida para la ballena acá. En la coja. Ah, ¿no? No. Mirá, mandala se llama esa, ¿no? Está quitado ahí. Sí, parecido. Sí. Hay varias, ¿eh? Ahí está. No. 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 Si, lo como los craché a César, los craché mal, nombre y apellido mal, ufólogo de Mar del Plata, los ufólocos. Si no querés, lo cortamos eso. No, no, dejálo así de parte del plantel. Claro, y si. Bueno, si, que juegue a medio campo. Si, por ahora. Medio campista, lo que es medio campista. Después... Si. 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 Gracias por ver el video.